¿Y el Andrés? ¿Qué pasó con el Andrés? ¿No se fue? Ya no regresó No, pero ¿cómo puedes hablar con Don Caposa? ¿Verdad? Un Andrecito muy noble Sí, muy bueno Y ojalá que donde quiera que Andrés esté bien también Que esté bien Andrés Ahí salió también el Andrés Sí, ya sé Sí ¿Cuándo pasa el pase? Sí, porque... ¿El banquito a qué le... Casi no... Échale, échale A ver, pónganmela ahí Porque de la razón me voy viendo allá Mira que las escribo y ya después... Para la abuela con mucho cariño Y ya de parte de su amigo Ebreina de Manflores La abuela de Trojes dice Que hubo le quien andai Échale ganas y mijo Y arriba va el paraíso La abuela es mujer alegre Trabajadora y feliz Con su risa contagiosa A muchos nos hace reír Ando de rancho en rancho Muy feliz trabajando A mucha gente ayudando A mucha gente ayudando Y corazones alegrando La abuela tiene mucho amor Para sus cuatro tesoros Es bonito amor de madre Es amor puro y sincero Es amor sin convicción Le nace del corazón También es mujer valiente Y decente no lo dudo Por eso ya se ha ganado La confianza de la gente Ella le da su cariño Ella le da su cariño Desinteresadamente Su vida no ha sido fácil Como ella misma lo dice Ha tenido sus errores Pero con mucho valor Ha sabido resolverlos Y le da gracias a Dios De la abuela me despido Deseándole buena suerte Que Diosito la acompañe Y la cuide donde esté Saludos para el Andrés Ahí lo miraré después La abuela tiene mucho amor Para sus cuatro tesoros Es bonito amor de madre Es amor puro y sincero Es amor sin convicción Le nace del corazón ¡Bravo! ¡Ándale! 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 ¡Ay, qué doy! ¡Gracias! ¡Ándale, pues! ¡Venga, señor! ¡Venga, señor! Ahí estamos Gracias por estar aquí Y por la canción Muy agradecida con ustedes De nada De parte de sus amigos Del Capulín de la Sierra Oye, vamos a mandar un saludo Acércate un poquito Acércate para que se pide Un saludo de ella Un saludo para mi mamá Anita, la mía, Sánchez Y para Romelia, la mía Mi cuñada Mi hermana Chayo y Luz Y mis hermanos Tony y Sabino Y todas sus familias ¿En dónde se encuentran? Ellos ya están en Los Ángeles Gracias a Dios Arriba Los Ángeles, California Un saludo hasta allá De parte de su amiga La Guara Trojes Con mucho gusto Y gracias Gracias Por la Haya vuelta y vuelta Y nada Y nada Gracias a Dios Aquí estamos Un saludo también Para la familia Alemán Flores Oiga De allá del Nero Capulín de la Sierra Y arriba el Capulín Ándale pues Con mucho gusto No, no El gusto es mío Yo fui agradecida con usted Tengo tan bonito detalle Aquí le mire Su canción Mucho cariño Ya Ahí de Salió ahí de terminarle los videos Que dijo Le voy a hacer algo Salía su canción Ahí Muchas gracias Ya sabe Y su otro Corrido fue muy bonito También Y su otro Corrido También bonito Y ahí Tengo como tres Ahí vamos De bueno Sí, gracias a Dios Por eso yo le voy a hacer algo así como cumbia Y ya tiene su corrido Y ya Ay, yo por mí si quiere Haga mi otro Chaval El otro También está muy bonito Sí Dejale a cantarla Y yo le puse otra Como otra Otra letra Otra letra No, no La luna letra Pero otro tono Ándale Otra tono Algo así Ahí luego me la compartan Y luego se la Practíquela Y luego se la grabamos Y la Sí, se la grabamos Muchas gracias Diez fotos Me pierdes ¿Y? Mira Mira Cada vez se lo da al burrito ruido Se lo da al Santi Ahí está ¿Quién te trajeron? No, decían que me ponen el Santi Y no le ponía a mí ¿Quién te trajeron? No, no Es un burrito ruido Bueno, yo creo que Liza Y que la güera Bien de oro ¿Quién te trajeron? Dale un abrazo a la señora Bueno Muchas gracias Gracias No, no le puedo Sí Bueno, con mucho gusto Por lo tanto Ay, no, oiga Qué bonito regalo Y qué bien ¿Todo así? ¿Tal cual estaba? Sí A nosotros le quiero poner Pestaña aquí De una pestaña De una pestaña De una pestaña ¿Cómo se llama usted, señor? Esperanza Talavera Esperanza Talavera Un saludo para todos los que De Talavera Que nos escucha ¿Dónde? En Wellington En Colorado Oiga, mire nomás Liza, señores Un bolito Saludos para Para mi hijo Chuy Castro Y mi nuera Que hoy está cumpliendo ahí Ah, muchas felicidades Sí Esta es Liza Es doña Liza Y la monté En la pestaña La tengo montada En el bolito Hoy nomás Y él es mi esposo Hásele, vásele Venga Diga, no, ya no Ya no entró usted Saludarme ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, gracias No, pues, muchas gracias Gusto saludarlos y todos Nos vemos Nos vemos en el franqueño Y aquí del paraíso Aquí del paraíso Muchas gracias ¿De Dios? De los de las cumbres Y este, según es Así como andaba Me acaban de traer el corrido Me acaban de cantar el corrido Y luego estos bolitos Son mis regalos de navidad No, no No son para jugar Es para ponerlo en algún lugar Ya sale Así da Mira Déjale Qué bonito Qué bonito Miren, bien hecho Tal cual como estaba la Y el teléfono Y la lisa igualita Lisa Dale poquito pechugona Más Más de lo normal La reforación Ya pusieron Ya pusieron Le pusieron Y el burrito El burrito Ruiz Ahí está Ese día andábamos así Ahí quedó ¿Verdad Santi? ¿Te tocó burrito? A ver, dale Qué bonito Ay, pues no No hay uno como Agradecer tanta cosa Porque me inunda La emoción La emoción Es difícil Y a veces No por esa noche Ya dijo a la novia El otro día No quiero llorar Ella me había mandado mensajes Y me mandó Una bonita Ponteada Para la pared Del hijo Me mandó Decir ¿Quién es? ¿Adivinen quién es? Yo no lo dije Que era él No, sí Y después me mandó Ya completa La bonita Que no le fue a decir Pero no, no, no Miren No me vienes No platica Talita ¿Ven? Un regalo Ay, no, no Esas son cosas que no hay Cómo pagarlos ¿Ven? Sí Para que mire la policía Yo sé que la gente me quiere mucho Y pues yo me voy agradecida Quieren a mi Santi Que les gusta lo que hago Y pues, y a ver Santi, ven Que se hagas en el video Sabes decir, ven, vengan para acá A la cámara, sabes decir que hubo Aquí en Andai Él te va a ser con su burrito bien emocionado ¿Eh?